En un momento inesperado La soledad Soledad del destino Qué silencio hay en mí Que es difícil pensar Que todo se acabó Tan de repente El silencio me atormenta Y a tu corazón no siento Qué será que no puedo soportar Tanto silencio Qué soledad Qué silencio Que triste y solo me siento Que en esta cruel soledad Soportando este tormento Esa es mi fatalidad Mulata Qué soledad Qué silencio Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Pero más quiero a mi vida Porque sin ella me muero Y no puedo Más que a mi vida Qué soledad Qué silencio Mi soledad Mi soledad Mi soledad Yo me siento muy solo y triste Dependía en que te fuiste En la pura realidad Merona Vaya China No me dejes solito Mamá No me dejes solito